DJ JB destrozando el área Bien, loco bien, loco bien, loco bien, loco Bien, loco bien, loco bien Bien, loco bien, loco bien, loco Recuerdo que Standing Rock El dominio Loco nos fuimos comiendo a besos y en un acceso, pero yo te la toco y llegamos al sexo. Algo por que rindo que yo se abrega como si viva loco, ya te mando el copo revuelta, te quejas lo loco y bien loco. Bien loco, bien loco, bien loco. No me hace maquinar, nos fuimos a los locos. Bien loco, bien loco, bien loco. Yo de mí me pegué y contra la pared, y contra la pared, y contra la pared, y contra la pared, y contra la pared. Y contra la pared, y contra la pared, y contra la pared, y contra la pared. Mita bongo, tírala. De venta, de venta. Pero una de venta. De venta, de venta. Ya tú me conoces, llego tú de mente. Vamos a jugar de una forma diferente. Ponte tú de espalda y la mano para el frente. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Deja lo que entre, deja lo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Ponte tú de espalda y la mano para el frente. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Deja lo que entre, deja lo que, deja lo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Ponte tú de espalda y la mano para el frente. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Mami no me mientas, pero una de venta. No me hagas papeles, mami, yo sé que te invetas. Tú dices que no, pero yo sé que te entras. No te hagas la dura si tú sabes que te gusta Vamos a jugar de una forma diferente Ya tú me conoces, ve, ya llego tú de mente Tú de espalda y la mano para el frente Y déjalo, déjalo, déjalo Siento el boom, boom, perre, perre Que estás en falda y se te ve Siento el boom, boom, perre, perre Que estás en falda y se te ve 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 No te hagas la dura si tú sabes que te gusta Solo con tu debilidad Es como arte para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad De que me hables a entenderte No sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto Es un secreto Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi pro Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Y el deseo es tanto que quepa por dentro Y decir nada Aquí todo lo lento Víjame de leito Aprovecho el momento Mami A, 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 a Aquí todos los lentos Aquí todos los lentos Estoy enfermo de amor Oye Victoria Una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba Mi explicación, mi explicación desapareció Me encuentro jugando con mi corazón Donde se cambia este nombre No me deja ni un mensaje Baby hit me back responde Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor En enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Duraduradura. Duraduradura Pula cintura, dura dura, hula hoop. Vula hula hoop. Vula hula hoop. Vula cintura y nos fuimos con el Check it, 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 check Pon la mano arriba. Mi tabombo, tírala. Apriétalo, máscalo, frótalo, Jorge. Apriétalo, máscalo, frótalo, Jorge. Aprete, estreta, lo. Apriétalo, máscalo, frótalo, Jorge. Apriétalo, máscalo, frótalo, Jorge. Pon la mano arriba. A María le gusta, a Karen si le gusta. A la Titi le gusta, a Jenny si le gusta. A Soraya le gusta, a Laura si le gusta. Tú dices que no. A ti te gusta el juego. A Katy le gusta, a Wendy si le gusta. Muffer le gusta, a Cristina le gusta. A Carla le gusta, a Bianca si le gusta. Tú dices que no. A ti te gusta el juego. Apriétalo, máscalo, frótalo, Jorge. Apriétalo, a ti te gusta el juego. Apriétalo, apriétalo, Jorge. Apriétalo, apriétalo, frótalo. Pon esa caqueta que te arrebata. Sé que a ti te gusta. Sé que no te mata. Presta atención y déjate llevar. Arrochamos suavecito y échate pa' atrás. Échate pa' atrás. Apriétalo. Échate pa' atrás. Pon la mano arriba. Apriétalo, entiéndalo. Pon la mano arriba. Échate pa' atrás. ignorance, ey. Mano arriba. Mano arriba. Mano Mano arriba. Mano arriba da babi que tenga T-WaEd Mano arriba Mano arriba Da babi que tenga T-WaEd Mano arriba Mano arriba Gracias. 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 Gracias.